Bueno, ya está aquí Vanessa Tenorio. Pasa Vanessa y esta Vanessa aquí conmigo. Pues, te ayudo mejor. A ver. Esta Vanessa aquí conmigo. Vanessa, primero antes que nada quiero decirles que nosotros, la producción, de hecho la investigadora ha tratado de comunicarse con Antonio Cartagena, de hecho he conversado con Antonio Cartagena. Antonio no ha querido venir al programa, dijo que no iba a venir, que él quería, sí, conciliar, pero no quería venir a la televisión. De hecho, él no ha querido que este programa salga, ¿cierto? Pero ahorita le manda por mensajes por WhatsApp y está afuera. Está afuera del canal. Quiere que yo salga. Ya. Está con su abogado. Cosa que acá están los mensajes. ¿Me puedes enseñar qué es lo que te dijo? Porque inmediatamente nos comunicamos con él, él fue y te fue a buscar, ¿cierto? Acá está. El verde soy yo y el blanco soy yo. A ver, lo que él ha estado diciendo, voy a leerlo en voz alta. Mira, tú eres verde, mi celular se me logró, tuve que llevarlo, le dices tú. Estoy en el canal y no hay nadie esperando. Estoy adentro en el baño, le dices tú, del canal. Irá una señorita llamada Cintia, ella es la investigadora. Irá afuera, yo sigo en el baño, estoy un poco mal, le comentas tú. Dile a tu abogada si se puede comunicar con mi abogado, sacar una cita para conciliar y ponernos de acuerdo. Veo que no hiciste lo que te pedí. La abogada Licelli Ruiz Caro, que es la abogada que nosotros te estamos brindando, que es la abogada que siempre nos ayuda. Que ahorita vamos a estar con ella también, vamos a comunicarnos con ella. Tú le dices que la abogada está viniendo, llega en unos minutos y tú le dices, entonces, él te dice, entonces pídele la dirección exacta del canal. Él sabe perfectamente bien dónde queda el canal 9, le hemos dicho que venga, no ha querido venir, ahora dice que está afuera. Bueno, está aquí en el canal, te pone el número del abogado, avísame en cuanto llegue la abogada, le dices tú, la abogada está aquí y ya. ¿Fue a tu casa? Sí, allá en tu casa. ¿Qué te dijo? Cuéntanos, todos queremos escuchar, ¿qué fue lo que él te dijo cuando supo que ese programa iba a salir? Mira, él siempre venía con su carro normalmente a mi casa, pero ahora vino en una moto. Pero de la moto, él dijo que iba a venir solo para conciliar, según él quería que esté la abogada en mi casa. Pero yo le dije que no, primero a que hablar así entre los dos y con mi papá. Cosa que yo te tengo miedo y ya no puedo estar expuesta a tus maltratos psicológicos. Cosa que tú te alteras y yo no puedo aguantar eso porque estoy en mi embarazo, me está chocando. Cosa que él dice que ya, estoy a la puerta de tu casa. Y yo, la cual me dice sal, por mensajes, yo salgo y de la moto sale una señorita con un celular un poco más grueso que esto. Mi papá llega de 10 minutos, él seguía tocando la puerta, impaciente, ábrame, ábrame, con la señorita. Yo no voy a salir viendo por mensajes, no voy a salir hasta que la señora, señorita, se vaya. No se vaya, se vaya de la casa, ya. Yo seguía ahí, seguía tocando y entonces en la cual, él creo que le dijo al moto que se la lleve la señorita. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Porque él te dice, me han llamado del programa Nunca Más, me han citado. ¿Qué te dijo? En la cual mi papá llega, yo recién ya, él, mi papá le hace pasar a la sala. Cosa que salgo y yo estaba un poco molesta porque le digo, ¿y tú? ¿La señorita que estaba acá? ¿Dónde está? ¿Cuál señorita? Estás loca. Mira, papá, mira cómo me miente, cómo me maltrata así. El señor es Antonio, vino con una señorita. Por eso yo no le salí educadamente, no le dije nada porque me molestó. En cosa que él ya le dijo que se vaya. Entonces, y de ahí se sentó él, nos sentamos a conversar. ¿Y a qué te dijo? Él me dice que quiere que yo cese de hacer todo esto públicamente. ¿Ya? Porque, en son de broma, cosa que yo le estaba grabando, pero mi celular, lamentablemente, la memoria ya está llena. ¿Qué te dijo? No pudo grabar lo que dijo él, pero él, delante de mi papá, que es testigo, dijo, este, mira, si tú no quieres hacer todo esto, quieres hacerlo todo público y eso no me agrada a mí, porque mi reputación, mi carrera es, yo soy un hombre respetable delante de todos. ¿Ya? Y si tú no lo haces, pues entonces, te mato, me dijo. ¿Te mato? O quieres que te ponga un costal en nudos y después se ríe, ja, 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 en son de broma, dice, no señor, no se moleste. Mi papá se molestó. Que es broma. Y a vez, pa, le digo, ¿cómo me traza? ¿Estás segura que te haya dicho eso? Sí, cosa que yo le estaba grabando, pero el celular se apagó la batería. Ya. Cosa que mi papá, escucho a mi papá, le dijo, ¿por qué la verdad es así a mi hija? No señor, es una broma. Adiós. ¿Qué es lo que te dijo, supuestamente, ya? Vamos a, quiero que... No quiere que salga en la tele. No quiere. No quiere. Ya, pero tú le dijiste, igual va a salir, obviamente. Yo le dije que sí, porque yo no confío en ti. Yo te rogué muchas veces, te dije, Antonio, te llamaba llorando, no me has dado la plata para la bebé, te demoras una semana, otra semana, te demoras y me estás paseando. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? La plata para la bebé, ¿qué significa? Porque mucha gente puede decir, ya, pero la bebé no ha nacido, entonces, ¿qué plata le estás pidiendo? Para alimentos, para comer, para que pueda alimentarse. Para que tú puedas alimentarte porque te sientes en este momento, no te sientes bien físicamente. Para trabajar, para que la gente entienda. Claro. Para que no quede, digamos, como una persona que está pidiendo dinero todo el tiempo, sino porque tú en este momento no puedes trabajar porque te sientes mal. Claro, yo he tenido amenaza de aborto durante los tres meses, porque él me trataba mal, me maltrataba ciclógicamente, en la cual yo tengo audios. Yo todos van a pensar que capaz está mintiendo, ¿no? Pero yo tengo audios donde le he grabado a él para que yo sustente mis pruebas con los audios. Entonces, tú no has podido trabajar y tú lo que quieres es poder alimentarte porque estás, digamos, viviendo en la casa de un familiar y, obviamente, tienes que tú, pues, este, o sea, tus gastos, ¿no? Es decir, tú misma a comprarte tu comida. Las vitaminas que hizo el doctor. Claro, ácido fólico, qué sé yo, todo lo que hierro, todo lo que... Las controles de la clínica. De eso vamos a hablar porque en el caso de la clínica, ya la clínica La Luz, gracias al canje que tiene con el canal, está, de alguna manera, pues, subvencionando, está viendo, haciendo todo el seguimiento de tu embarazo, todo el proceso, es decir, ecografías, ya están viendo las ecografías, los análisis y todo eso. Digamos que por el lado de la clínica estás cubierta de salud, digamos, ¿no? Gracias a Dios, sí. Estás cubierta. Y por el programa. Bueno, claro, estás cubierta. Ahora, con respecto al tema legal, también vas a estar cubierta y por eso quiero poder, este, conversar con la doctora Licelli Ruiz Caro, que es tu abogada, que, bueno, no ha podido estar aquí por ese tema de las fiestas, pero, doctora Licelli, está usted ahí porque queremos escuchar qué es lo que va a suceder aquí legalmente. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal, doctora? Mira, ¿cómo estás? Mira, el caso de Vanessa y Antonio, se tendría que hacer lo siguiente. Apenas no hace el niño, vamos a iniciar un proceso de filiación. El proceso de filiación es un proceso que, felizmente, no es muy largo, es relativamente breve, y, pues, una vez que el juez determina que el niño es de Antonio, vamos a inmediatamente iniciar las acciones para también pedir los alimentos para el bebé. Adicionalmente, vamos también a pedir, a iniciar un proceso para pedir los gastos de embarazo, de parto y posparto en favor de Vanessa. Todo eso le corresponde y todo eso debe de proceder legalmente, ¿no?, a partir del nacimiento del niño. Adicionalmente, adicionalmente a ello, por lo que acabo de escuchar y por lo que ya sabemos, las expresiones y los hechos que han venido sucediendo, realmente constituyen un maltrato psicológico contundente, Andrea. Eso nos estaría llevando a, de acuerdo a lo que ella considere, y, bueno, a las demás acciones que él haga, a iniciar también la denuncia correspondiente, que es lo que no quisiéramos hacer verdaderamente. Claro, doctora, porque tengo entendido que él en todo momento, no sé si lo hace, bueno, Vanessa no le cree, evidentemente, ni el papá de Vanessa. Vanessa no le cree porque siente que él está actuando ahorita y recién está, más bien, él tomando interés en ella, porque antes era ella la que llamaba y él no contestaba y ahora, más bien, es él el que le manda mensajes. Es él, como sucede muchas veces, como sucede muchas veces, cada vez que un programa va a salir, en este caso, en mi programa, en Nunca Más, en nuestro programa, cada vez que va a salir una denuncia pública, inmediatamente la persona afectada, como es Antonio, afectada es un decir, porque sabemos claramente que en ese momento la víctima es ella, porque tiene al bebé, entonces, inmediatamente él dice, no, ahora sí ya quiero conciliar, no, ahora sí la voy a llamar, no, ahora sí, espérame, vamos a tratar, vamos a tratar de solucionar todo este tema que ella estuvo pidiendo que se solucione ya desde hace varios días, varias semanas. Entonces, ella evidentemente no le cree, pero resulta que ahora sí Antonio Cartagena ha dicho que quiere conciliar. Entonces, imagino yo que si existe una conciliación ya no es necesario llegar a un juicio. Ah, sí, y eso sería lo que estamos esperando, Andrea, lo ideal y lo que yo creo que perseguimos en forma conjunta. Estando de por medio todavía ya un bebé que va por venir, lo mejor para él y para ambos padres sería llegar a un acuerdo conciliatorio y evitar todos estos procesos. Y también, bueno, que cese la forma, el modo en como le vine hablando, ¿no? Hay que considerar algo especial, la sensibilidad que ella tiene en este momento por el hecho de estar gestando. Entonces, ahora también la violencia psicológica es delito, de acuerdo a la nueva ley. O sea, que hay que cuidar mucho el estado de la salud mental de Vanessa. Y aquí una invocación para Antonio, ¿no? Y bueno, si él viene, si él quisiera continuar con esto de la mejor manera, pues, Andrea, la puerta del Centro de Conciliación República están abiertos como para que él pueda venir de repente iniciar hasta el momento de nacimiento una mediación entre ellos para que existe todo tipo de hostilidades agravios y ya pueda tener el apoyo necesario para su buena gestación y una vez que nace el bebé ya fijar todo lo que conviene para el niño, como son los alimentos, como es la tenencia, el régimen de visitas que también debe tener con respecto a su niño. Exactamente, más allá de que diga que no le interesa. Ojalá que realmente cambie de opinión y cuando vea al bebé, que también sucede, muchas veces pues reaccione y entienda que ese hijo también necesita de él. Ojalá, ¿no? A eso lamentablemente legalmente no se puede obligar. A que un padre quiera a su hijo, legalmente no se le puede obligar. La manutención sí es por ley, pero el amor es algo ya que uno siente. Y pero sí duele, yo también soy mamá, tú también eres mamá, Lizely, y ahora tú vas a ser mamá, Vanessa, sí duele el hecho pues de que un hombre te diga, no siento nada por ese niño. De hecho, duele. Y eso es para ti violencia y sí, es terrible, ¿no? En plena etapa de embarazo, ¿verdad? Es cierto, uno no lo crea, eso lo escucha el bebé desde las entrañas de Vanessa. Exactamente. Esa descripción de rechazo, eso es, nace como una heridita en el corazón. Pero eso todavía es tiempo, creo, Andrea, de que se reflexione en ambos, especialmente él, y esto se arregle, ¿no? Ojalá, doctora Lizely Ruiz Caro, como siempre, muchísimas gracias. De nada, Andrea. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué sientes ahora? Yo ahorita estoy muy, muy mortificada porque él ahora recién, cuando él me menciona que el canal me está llamando para dejar mi descargo, en la cual yo recién digo, ¿por qué ahora recién vienes a mi casa? Porque así pasa, sí pasa, Vanessa, pues, así pasa. Lamentablemente hay personajes públicos, vamos a hablar de personajes públicos en este caso, porque estamos hablando de Antonio, que como bien te dice, que a mí me pareció realmente lamentable, me dio vergüenza cuando te dijo, no me conviene, has arruinado mi carrera. Entonces él cree que tiene una imagen intachable y hasta cierto punto la tuvo, porque en escándalos nunca se le ha visto, y está asustado porque obviamente no quiere que esa imagen intachable que se supone tiene, pues, este, sea develada, pero lasimosamente, pues, sus palabras, sus actos, lo condena. Él mismo se ha condenado al haber dicho todas las sandezas, por llamarlo de alguna manera, todas estas cosas terribles que te he estado diciendo. Ayer él vino a convencerme que no venga al programa. Imagino. Suele pasar, no se ha pasado. Según dice que tú vas a ir a la televisión al hablar sobre nuestra vida, ahora dice recién nuestra hija, porque es mujer, y sobre esto vas a arruinar mi carrera y... Bueno, su carrera es lo que menos nos tiene que importar ahorita. Eso me dice, ¿no? Nadie se va a contratar y ¿cómo te voy a mantener? Bueno, qué pena, pues. Bueno, qué lástima. Debió pensar también antes porque obviamente tú tienes ahorita que cuidar ese bebé que llevas en tu vientre, y bueno, y así son las cosas, lamentablemente, ¿no? Él mismo ha dicho todo lo que ha dicho, y es terrible, porque todo lo que él ha dicho ha salido de él mismo. Y de verdad que es vergonzoso, pues. Hay que pensar, hay que pensar también cuando uno dice las cosas, ¿no? Hay que dejar claro, Vanessa, que los derechos de tu hijo, así también como tú estás viendo por los derechos de tu hijo, también hay deberes que los padres tenemos que cumplir. Y los deberes incluye que la manutención es de ambos papás. Así que si bien tú no has podido trabajar ahora, pues cuando ya de esa luz y todo... Claro, yo... Tendrás que trabajar, porque finalmente el hijo que uno está esperando, y el hijo que van a hacer es una motivación en nuestras vidas. Es decir, ese bebé te va a impulsar para que te saquen la mugre y trabajes por tu hija para darle todo lo mejor a tu hija. En ese punto hablamos con él, yo le dije que ahora tienes que apoyarme. Ya cuando ya mi hija crezca, yo voy a poder trabajar y hacer. ¿Cuándo nazca? ¿Cuándo nazca? Porque al final uno igual puede trabajar como todas las mujeres trabajamos cuando el bebé tiene meses, igual uno ve la manera, se las ingenia. Pero como te digo, el bebé no es una carga, sino es un impulso que necesitamos nosotros las mamás para salir adelante y trabajar más que nunca para que a nuestros hijos no les falte nada. Me refiero a los dos, mamá y papá, tanto tú como él. Yo te agradezco, Vanessa, la confianza que has tenido en nosotros y estoy segura que todo va a salir bien y espero que Antonio Cartagena reaccione. Muchas gracias. De nada, buenas noches. Gracias. Gracias, Vanessa. Baja con cuidado, por favor. Gracias. Bueno, yo espero, Antonio Cartagena, yo sé que tú me estás mirando en este momento. Es una lástima que no hayas venido porque la idea era conciliar y de pronto quedes tu descargo. Ha sido lamentable verte y escucharte. Creo que más que verte, escucharte. De verdad, para todos los que te hemos visto y los que de alguna manera hemos seguido tu carrera, te hemos visto cantar, ha sido lamentable, ha sido vergonzoso el hecho de haberte escuchado decir todas estas cosas, hablar de tu propio hijo, porque un hijo que tú no has negado en ningún momento, que tú aceptas que es tu hijo. En ningún momento le has dicho, ese hijo no es mío. Y lamentablemente, pues, tú tanto le reclamas a ella que debió cuidarse, pues déjame decirte que el que se debió cuidar fuiste tú, si es que tú no querías tener un hijo a tus 52 años. Y estás bastante grande para saber que un preservativo puede evitar todo esto, todo lo que tú no querías. Y es bien cobarde echarle la culpa a una mujer, cuando si tú no querías una relación seria, pues te cuidabas y punto, y no hubieses estado en toda esta historia que tú no has querido estar. Finalmente, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, porque ella sí quiere tener al bebé y lo va a tener. Ahora sí, ojalá que finalmente ustedes lleguen a conciliar. Ahora sí, antes de despedirme, y antes también de que la Navidad termine, quiero decirles que tratemos de sacar de nuestros corazones cualquier espina que esté impidiendo que seamos felices. A veces no nos damos cuenta que lo principal es la familia, es lo que tenemos, la familia. Y que la felicidad es algo que nosotros mismos tenemos que buscar y que tenemos que aceptarnos como somos. No somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero tratemos de ser mejores personas y no repetir los mismos errores que hemos cometido este año. Y que el año que viene sea maravilloso para todos ustedes. El próximo domingo, justo en Año Nuevo, yo los voy a esperar con otra historia, una historia nueva que ustedes no pueden perderse. Les mando un beso inmenso a cada uno de ustedes y les deseo de verdad una feliz Navidad a todos. Gracias por acompañarnos y los dejo con las imágenes de lo que viene el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. ¡Deja de reírte! No, no, no... Te estoy hablando muy bien. No, está... Habla bonito, no estoy faltando respeto ni nada por ti. Yo te estoy hablando bonito, no me falta respeto. Háblame bien. A mí no me sirve si tú no me das lo que le dicen para los chicos. Para que le des mi serie, prefiero quedarme en nada. Yo tengo derecho de ver a mis hijas. ¿Qué p*** vas a ver si ni siquiera le das? Si te lo doy todos los sábados, te estoy dando la cuenta. Pero ¿por qué no dice las cosas como son, Sofía? P***, 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 p***. P***, 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 p***. P***, 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 p***. P***, p***, m***, p***, m***. Mátame de una vez. ¿Qué es lo que busca vos? Te lo tienes que mirar. Mátame de una vez si es algo que buscas. Ya pag Purna. ¿Qué es eso lo que buscas? Mátame de una vez. P***, p***, p***. ¿Por qué qué? Ven a enseñarme lo que me quieras Porque vos como mujer no vales ni ese No vales nada como mujer Me arrepiento Me arrepiento La felicidad de haberme encontrado